Ante las declaraciones del Partido Popular de los Palacios, donde se nos pedía al equipo de gobierno que pusiésemos un alquiler en las 46 viviendas que la empresa pública de suelo de Andalucía tiene aquí en los palacios, además de atacar groseramente a la consejera sin motivo alguno, les tengo que recordar que el Partido Popular llega tarde, porque ese trabajo de puesta en alquiler ya se está haciendo hace varios meses. Primero se le cambió la calificación porque estaba en VPO, se le cambió a alquiler con opción a compra, son ya muchas las familias de los palacios que están interesadas, en esa opción, a través del agente inmobiliario que la empresa pública ha designado, ya hay un número importante de personas comprometidas para poder acceder. El alquiler tiene un precio modesto, pero que le hemos pedido a la empresa pública que lo rebaje aún más, se está atendiendo esta petición, además el plazo de alquiler que estaba establecido en cinco años se va a ampliar a siete, a petición nuestra, y otra cosa importante, esas viviendas estaban tasadas en un precio en 30.000 euros más de lo que la empresa pública del suelo lo ha establecido actualmente. Es decir, ha conseguido una rebaja importante. Por lo tanto, eso se está haciendo ya desde hace tiempo, lo sabe el Partido Popular, porque en el último pleno el propio alcalde se lo comunicó a todos los grupos políticos, y lo que no entendemos es esta reacción y esta forma de atacar del Partido Popular y de mentir, además de insultar a una consejera que viene aquí a hablar de algo tan importante para todos nosotros como es el decreto antidesahucio de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. Yo esto lo entendería desde esa postura de deriva hacia el radicalismo que ha emprendido el portavoz o varios portavoces del Partido Popular. Primero empezaron diciendo que iban a ser responsables, que iban a colaborar con la gobernabilidad, y ahora por el bien del pueblo decían, y ahora estamos viendo cómo están instalados en esa deriva que les lleva a posiciones de derecha radical. No sabemos si por una competición que tienen entre ellos a ver quién le da más caña al equipo de gobierno y se gana los favores del sector más duro del Partido Popular. Pero hay que tener cuidado con las palabras, porque este señor el otro día, cuando hablaba de viviendas vacías, de necesidades de vivienda, podemos incurrir en ciertas irresponsabilidades, y eso es peligroso decirlo de esa manera como se dijo. Así que yo le recomiendo prudencia y tranquilidad. Y además le voy a hacer otra recomendación, que todo ese énfasis, toda esa agresividad que ponían contra la consejera exigiéndole que pusiera estas viviendas en alquiler en los palacios, yo le recomiendo al Partido Popular que ese tono y esa energía la empleen con el presidente de su partido en Andalucía, se llama Juan Ignacio Soido, es el alcalde de Sevilla, y hay una empresa municipal que se llama Envicesa, que tiene más de 200 viviendas vacías en Sevilla, que le aplique el cuento también a su presidente, que le exija que las pongan al alquiler, como le dicen los vecinos de Sevilla y toda la oposición, además de bajar su precio. Yo creo que sería muy bueno para que ganen credibilidad las personas o los portavoces del Partido Popular, en los palacios, que exijan al mismo tiempo, que nos piden esto a nosotros, que se lo exijan a su propio presidente del Partido Popular, Andaluz, no lo olvidemos.